Hola Te saludo a José Miguel Arbolú Te hablo bajito porque te tengo una mala noticia Tu upline Si tu upline Tu upline tradicional, el de tu negocio Ese que te dice que el marketing de atracción no funciona Se ha puesto en contacto conmigo Y te esta enviando un mensaje Y me ha pedido que por favor te lo haga llegar Así que Contra mi voluntad Aquí va el mensaje Suerte Para ellos Para ellos Te saludo Para ellos 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 Y eso reflejado Y eso reflejado lo que te han dicho toda la vida Cuando empezaste en tu negocio a multinivel Yo también pase por eso y era espantoso Me decían ese tipo de cosas todo el tiempo Y a lo mejor a ti te las dicen todo el tiempo Y cuando compartes con gente de tu empresa O gente de tu equipo El acercamiento hacia el marketing de atracción Te bombardean y te dan duro Y te dicen que eso no funciona Busca gente parecida a ti La opción La opción que te queda si no es Que sigas los consejos de esa persona Que habló en el video anterior Y que es horrible Así que para eso estamos aquí Para ayudarte Acuérdate Es la nueva escuela En un nuevo mundo O hacer más de lo mismo Que la gente viene haciendo desde los años 80 Que ya sabemos que causa ese tipo de neblina En torno al negocio Que no digas que es esto De que disfraza de otra manera O... Ten cuidado con hacer cosas que no son duplicables Tan sencillo Lo que yo digo siempre es ¿Por qué quisiera duplicar algo Que no le funciona ni siquiera A la gente que me dice que lo haga? Porque ojo La mayoría de personas que vienen de hacer multinivel De muchos años atrás Y que hoy en día te dicen Que sigas haciendo lo mismo Porque a ellos les funcionó Obvio que a ellos les funcionó Pero han pasado por Dos, tres, cuatro, cinco multiniveles Y tienen tan buena reputación Que cuando se mueven a otro multinivel Arrastran líneas enteras Entonces tienes dos opciones O te tiras 10, 15 o 20 años Generando esa reputación Para que la gente te siga en 10, 15 o 20 años O te apalancas en internet Y te vuelves famoso o conocido rápido Para hacer que la gente venga hacia ti ¿Qué prefieres? 20 años de trabajo de a pie O un año, dos o tres años De trabajo sostenido en internet Y apalancarte Tu aplas y me sigas amenazando Así que Voy a refugiarme Me despido Y espero como siempre Que este video te haya sido Súper útil Chao Me olvidaba No te olvides de ingresar A facebook.com Barra RevolucionMLM Para estar en contacto conmigo En redes sociales O entra directamente a mi blog RevolucionMLM.com Tu estabilidad emocional Te lo va a agradecer Bye